La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar por aquí una vez más en su programa La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Por aquí, por Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Recuerda siempre orar por este canal. Y llevar la oración a la acción. Y la acción es que nosotros necesitamos de tu tiempo, de tus ideas, de tu colaboración. Llama al canal, acércate al canal y pregunta cómo puedes cooperar con nosotros. Cómo tú puedes apoyarnos con la evangelización a través de los medios de comunicación. Y muchas otras formas de evangelizar que aquí desde Televida realizamos. Ánimo es una forma también misionera de evangelizar. Y si quieres ir un poco más allá, necesitamos siempre de tus fondos, de tu caridad, de que nos aporte algo de tu contribución económica para el sostenimiento del canal. Nosotros no somos una planta televisora comercial. Nosotros somos una planta televisora que tiene una misión, que es anunciar a Cristo por todos los confines de la tierra. Y no nos enfocamos en generar dinero con el mercadeo. Gracias a Dios que tenemos algunos patrocinadores que fielmente por años nos apoyan con sus anuncios. Y esperando que el Señor toque muchos corazones generosos y que otras personas también patrocinien sus marcas y sus empresas con nosotros. Pero también, aunque tú no tengas una marca que anunciar, tú puedes depositar a las cuentas de Televida cualquier cantidad, 500 pesos, 1000 pesos mensual, algo como un acto de caridad fijo para el apoyo de estos medios de comunicación. El Señor te lo agradecerá y la Virgen también te lo tomará en cuenta. Muchas gracias por tus donaciones, si ya tú eres un donante del canal. Bueno, hoy vamos con un tema bien interesante. Bien interesante porque vamos a hablar de la fecha más importante de la cristiandad. La fecha más importante para nosotros, los católicos, la fecha más importante para la Iglesia Universal, que es la Pascua. Pero vamos a hablar de esta Pascua en este año para que esta sea tu Pascua definitiva. Tu Pascua, tu verdadera Pascua. ¿Por qué la Pascua es la fiesta más importante y debe ser? Porque hay unos cristianos, unos hermanos cristianos, a los que yo llamo los hermanos menores, los hermanos cristianos no católicos, yo les llamo los hermanos menores en la fe. Y me preguntan, Josué, ¿por qué tú llamas a los protestantes o evangélicos los hermanos menores en la fe? Y no le das el otro renombre acostumbrado de los hermanos esperados. Porque algunos de ellos nunca se van a hacer católicos, nunca. Así que llamarlos esperados, desde mi punto de vista, es llamarlos erróneamente. Pero los llamo hermanos menores porque los hermanos menores en las familias creen que el hermano mayor siempre está equivocado. Y entonces ellos son esos, son unos hermanos menores en la fe, porque ellos creen que nosotros, que somos mayores que ellos en la fe, estamos equivocados. Bueno, y para nuestros hermanos menores, probablemente ellos no tengan definido una fecha en sus años, en el año calendario, cuando celebrar la Pascua, y probablemente no conozco mucho cómo están compuestos sus años de celebración. Pero por lo que he escuchado y visto, pues no tienen conmemoraciones definidas de celebración. Y puede ser que sí tengan algunos muy marcada la Navidad como fecha importante. Y lo es, porque en esa fecha el Señor se hizo carne, se encarnó, verbo encarnado. Se hizo hombre, se hizo humano, renunció a su condición divina. Dejó la comunidad, la tranquilidad, la belleza, la plenitud, la completud, el éxtasis de estar junto a su Padre. Y por amor a nosotros, criaturas de ellos, renunció a todo eso para venir a hacerse hombre, hacerse carne, para crear un proceso, un camino por el cual se iba nuevamente a reconciliar lo creado, la creación, el hombre con Dios. Guau, cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor, cuánta coherencia que el Creador salga al rescate de lo creado. Cuánto amor, cuánto amor, Señor, gracias. Gracias, gracias por haberte hecho hombre para que nosotros volvamos al Padre, a tu Padre que también nos los regalaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y todo esto sucedió en la Pascua. La Pascua es nuestra celebración culmen como cristianos católicos porque es cuando el Señor vence la muerte. Y nos deja saber con evidencias, como dice en el Evangelio, que muchos muertos, gente que hacía mucho que no se habían visto, aparecieron y desaparecieron. Al parecer, el plan de Dios, según dice el Evangelio, fue que Él permitió que algunas almas, algunos resucitados, sus familiares tuvieran alguna experiencia de ellos, para que se corriera y se tuviera la evidencia de que Cristo bajó al limbo de la muerte y rescató a los justos desde Adán hasta su fecha y los llevó al Padre, los llevó al cielo. Y esa victoria sobre la muerte, esa victoria sobre la separación que hasta ese momento se creía definitiva entre Dios y el hombre, Jesús a un alto precio la pagó con su vida. Su donación de vida hizo que Cristo pudiera descender, como diría el Evangelio, a los infiernos, a rescatar a los justos desde Adán hasta ese momento y los llevara de nuevo de vuelta a su Padre, a su Creador. Cuánto amor, Señor, al querer compartir tu victoria sobre la muerte. Y entonces el Señor comparte su victoria sobre la muerte con el Creador, con el Pecador, con el Pequeño, con el que había roto el acuerdo, con el que había roto la conexión. Y Él quiso compartir su victoria con todos nosotros y desde entonces hasta hoy y por todos los tiempos, compartirá contigo y conmigo la victoria sobre la muerte. Con la promesa de que si vivimos en la invitación que nos hace, de que si hacemos las cosas con el cierto modo que nos dejó en su palabra, todos llegaremos al Padre en el menor tiempo posible y pagando los menores tiempos posibles. Y más aún, teniendo en esta vida física una pequeña experiencia de cómo es vivir bajo el reinado de Dios, Padre, teniéndolo a Él, a Cristo, el encarnado, el que se hizo hombre, como Rey y Señor de tu vida. Si tú y yo, esa es su promesa, Él dice, el reino de Dios está entre ustedes, está con ustedes. El que coma de mí, el que bebe de mí, jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. Nosotros, ovejas, estaremos entre los lobos. Óyeme, paraíso, plenitud, entre la fiera, seguridad, tranquilidad, prosperidad, abundancia. Eso lo promete el Señor aquí en la tierra. A los que siguen su camino, a los que viven en su invitación. Cristo, en una Pascua, ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Dios, gracias. Gracias porque en tu infinito amor le solicitaste, le permitiste a nuestro Señor Jesucristo hacerse hombre a través de la Virgen María, haber padecido como padeció, pagando los más altos precios físicos y morales para que se diera el acto sacrifical mediante el cual desde ese tiempo y para toda la eternidad no hará falta ningún otro sacrificio de sangre para llegar a ti. Para llegar a ti, Padre. Gracias. Gracias por ser tu Padre el que pongas el cordero en una Pascua. Gracias, Padre, por no tan solo poner cualquier cordero, sino poner a tu Hijo como cordero sacrificial donde ofreciendo el primero, el puro, el limpio, el sin mancha, el sin pecado, redimes a los manchados, a los pecadores, a los esclavos, a los últimos. Cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor, Santo Padre, cuánto amor. Gracias, gracias por las Pascuas, gracias por permitirnos conmemorar año tras año el gesto, la gesta, el grito independentista de la humanidad, donde antes de esa Pascua de Cristo, la humanidad tenía el caudillo de la muerte encima. Y gracias a este libertador podemos hoy nosotros, año tras año, conmemorar el gran gesto de libertad que Cristo nos trajo. Gracias, gracias. La Pascua significa eso, es el inicio, es el ponerse a cero. En el domingo de resurrección, el lunes después del domingo de resurrección, donde empieza la octava de Pascua, debe ser nuestro día cero. Estamos puestos a cero, es como nuestro verdadero año nuevo cristiano. El año litúrgico católico termina el 25 de noviembre con la fiesta de Cristo Rey. Y ahí nos preparamos para recibir el nacimiento de Cristo en diciembre. Y nace Cristo, pero es ahora en la Pascua donde se consuma el acto más significativo que es el camino de regresar al Padre. Y es donde todo empieza. Por eso, como las dos Pascuas anteriores, en la historia de Jesús y en la historia del pueblo de Dios, una vez que han transcurrido, nunca más los que participaron en ella volvieron a estar de la misma manera. Por eso, hermanas y hermanos, por eso los invito a que esta Pascua que acabas de celebrar sea la Pascua definitiva. La Pascua donde, por la asistencia del Espíritu Santo, que ya hoy nosotros, Jesús nos lo ha dado. En aquel tiempo, Jesús no hubiese llegado al Espíritu Santo en la prontitud en la que ya tú y yo estamos. Pero por la gracia del Espíritu Santo, esta va a ser la Pascua definitiva, como las Pascuas anteriores del pueblo de Dios y de la vida de Cristo. Esta Pascua no puede dejarte igual. El próximo domingo donde se cumple la octava de Pascua, el hombre y la mujer que esté celebrando ese domingo, no puede ser el mismo hombre y la misma mujer que el domingo anterior celebró la resurrección del Señor. No, 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 no. Ya hay ocho días de celebración, de transformación, de cambio. Pero más aún, el año que viene que volvamos a conmemorar la Pascua del Señor, no puede encontrarnos el Señor, la celebración, la conmemoración, siendo los mismos cristianos. Hermanos, despertemos que esta Pascua nos despierte a parecernos a Cristo constantemente, a mantenernos en un constante crecimiento e interés de ser Cristo. Cristo estuvo en su ministerio de predicación por tres años con sus discípulos. Y les aseguro, como nos dice el Evangelio, que los tomó pescadores de pescado, recaudadores de impuestos y cualquier otro oficio que tenían sus discípulos, pero los dejó pescadores de hombres, los dejó discípulos del Señor, los dejó tan conectados a Él, a la Santa Trinidad, que hacían milagros iguales y más, como Él mismo dijo, que los que el propio Maestro hacía. Tres años, tres años le bastó para crecer a la estatura que crecieron los apóstoles. Y a ti, a mí, hermanos, ¿cuántos años serán lo suficiente para llegar a la estatura de Cristo? Interrumpamos este éxodo y empecemos a vivir en la Pascua del Señor, en la resurrección del Señor. Empecemos a vivir sabiendo que Cristo ha resucitado. Pero no fue tan solo una resurrección para ascender a los cielos y con Él ascender al grupo que había resucitado en ese momento. No, ha sido una resurrección para continuar vivo entre nosotros. Jesús está vivo. Más que resucitado, Él está vivo y está con nosotros. Y así como caminó con sus apóstoles, los preparó, los instruyó, así hoy lo está haciendo contigo y conmigo. Jesús quiere que además de anunciar y conmemorar su vida, su paso y su gran triunfo sobre la muerte, Jesús quiere que lo modelemos. Jesús quiere que lo modelemos. Jesús quiere que tengamos un celo ardiente de parecernos a Él, de hacer lo que Él hizo con otros, con los más pequeños. Jesús quiere hacer de nosotros lo que hizo con sus discípulos. Y esto lo puedes empezar a hacer ya, ahora, viviendo la resurrección de Cristo y sabiéndote que Él está vivo y está a tu lado. Para acompañarte en la gran misión que te tiene, que te ha revelado, que te quiere revelar. Una misión que en su desarrollo se desarrolla lo que tú quieres hacer de ti y se desarrolla en plenitud. Tres Pascuas, tres Pascuas, una primera Pascua bien referenciada a la Pascua del pueblo de Dios. La noche en la que por la sangre de un cordero, el pueblo de Israel mantiene viva a su gente. Y la noche donde se le declara la liberación, el paso de la esclavitud a la libertad, hacia el camino a la promesa, hacia el camino de la tierra prometida. Muchas cosas sucedieron esa noche de Pascua. Había que reunirse. Había que reunirse a comer. Había que comer un cordero joven. Había que comerlo con alguien más. Había que comer pan. Había que esparcir por las puertas la sangre de ese cordero. Había que estar juntos y esperar. La señal de Moisés para salir. ¡Guau! ¡Qué Pascua aquella para ese pueblo! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Después de esa Pascua, ese pueblo volvió a ser el mismo pueblo. Como está pasando en tu vida. Como está y va a pasar por esta decisión que tú estás tomando en este mismo momento. Esta decisión que te está diciendo en tu mente. A partir de esta Pascua, mi vida jamás será igual en el nombre de Cristo Jesús. Ellos dejaron la seguridad de un pueblo y de una ciudad. Ellos confiaron en la promesa. Ellos renunciaron a muchas cosas y se abrieron a la posibilidad de muchas otras en fe. Ellos creyeron en la promesa y en los mensajes que Moisés les daba en el nombre de Dios en ese momento. Y tú, hermana, hermano, ¿a qué tendrás que renunciar para salir? Para que esta Pascua sea definitiva, tu Pascua definitiva, ¿a qué tendrás que renunciar? ¿Qué tendrás que deshacer de ti para poder avanzar a la promesa? Hace tiempo, hace rato que el Señor te está comunicando las promesas. Pero hace falta que le creas y que te pongas en marcha, sabiendo, sabiendo que aún produciéndote la liberación en ti, vas a caminar en un desierto. Vas a caminar en un desierto. Pero lo mismo que Dios hizo con ese pueblo que dio un paso de fe, lo hará contigo. El Señor le proveyó los desafíos que ese pueblo tenía más grande para iniciar su militancia, para iniciar su caminar. Les preocupaba el inclemente sol de un desierto. Ese era el obstáculo más grande. Les preocupaba el inminente frío y oscuridad de un desierto por la noche. Y les preocupaba qué iba a pasar con ellos cuando sus alimentos y sus recursos de abastecimiento que llevaban se terminaran en el camino. Y Dios, como a Adán y a Eva, que también por la vergüenza producto del pecado, ellos con sus propias manos y sus propios recursos, se propiciaban vestimentas. Las vestimentas que por sus propias manos Adán y Eva se proporcionaban, dice el relato del Génesis, que se desvanecían. Como nos ha pasado a ti y a mí, que cuando andamos por nuestras propias cuentas haciendo cosas, siempre se desvanecen. Pero el Señor, después de haberlos confrontado por el pecado, los asistió por primera vez. Y los asistió proveyéndolos de vestimentas perdurables. Le dio la primera asistencia sobre la primera vergüenza que sentían de la separación y el fallo ante el Señor. El Señor te proveerá de aquello que tú crees que te tiene postrado, avergonzado y paralizado. Pero tienes que confiar. Como Adán, a su llamado, tienes que decir, eme aquí, Señor. Como el pueblo de Dios, tienes que creerle a Moisés, su mensajero, y en un acto de fe, salir. Antes de salir, le creyeron a Moisés y comieron el cordero. Se reunieron a comer, ciñeron sus vestimentas, comieron pan amargo, comieron deprisa, esparcieron la sangre por los linderes de la casa. Y a su llamada salieron. Nos cuesta creer. Tenemos que creerle al Señor primero. Y después, dar el paso. Y en el paso, en el caminar, en ese acto de fe, en esa respuesta que le damos al Señor a su llamada, el Señor te proveerá de aquello que más crees que te puede hacer falta. Ha pasado en mí y pasó en mí. Y ha pasado en miles de gente. En la historia de la iglesia, ahí está pasando momento a momento, pero hay que dar un acto de fe. El pueblo de Dios lo asistió con la nube para cubrirlo del sol, con la columna de su fuego, para proveerle calor y luz. Y cuando se le acaban las provisiones, le dio maná. Así como el Señor proveyó a los padres originales con la vestimenta por la vergüenza de la desnudez y proveyó al pueblo porque creía que podía morir en el desierto, así también lo va a hacer contigo si esta Pascua dice, Señor, me lanzo con todo a hacer tu voluntad. Esta será mi Pascua definitiva. Hermanos y hermanas, no están haciendo seña porque ya el tiempo en televisión es corto. Pero haremos otro programa sobre tu Pascua definitiva. Haremos un segundo programa porque nos falta la primera Pascua del Señor. Jesús, antes de la Pascua definitiva, también tuvo una Pascua. Y la vamos a escuchar y las vamos a tratar en un próximo programa. Que el Señor me los bendiga en este tiempo de Pascua. Que la Virgen los proteja. Y que este tiempo de Pascua, esta Pascua que acabas de celebrar, sea tu Pascua definitiva. Hasta un próximo programa, hermanos y hermanos. Y sigan en sintonía con Televido.